...fiscales con... lo voy a acompañar a Roberto, porque la verdad que hoy, bueno, surgió esta posibilidad de que se investigue, entre otros, al exsecretario de Seguridad, el ministro de Seguridad Mosquera, también a Gonzalo Cumplido. Sí, sí, a Gonzalo Cumplido y también a otros funcionarios de Seguridad. Justamente lo que planteó, habían pedido la perpetua para los autores de los disparos sobre el Fiat Argo, y ahora piden una inhabilitación por 10 años y 6 años de prisión de cumplimiento efectivo para Jorge Galleguillo, Sergio González, Juan Antonio Gatica y Walter Soria. Son los pedidos, 5 años y 9 meses de prisión para Yamila Florencia Martínez, 5 años y 9 meses de prisión, perdón, para Yamila Martínez, Enzo Quiroga, 5 años y 4 meses de prisión para Leandro Quevedo. Y finalmente para Wanda Esquivel, Leonardo Martínez, Rodrigo Tolosa y Ezequiel Vélez, 5 años de prisión. Son todos que actuaron en distintos lugares de la cadena de convenimiento, pero me parece que la central, lo medular de hoy del fiscal Hidalgo, del cierre del fiscal Hidalgo, fue este tema, ¿no? Solicitar que se investigue el desempeño del ex ministro de Seguridad, no está la jefa de policía pedida en el tema, el subcomisario cumplido y el ex secretario Lucas Mezano. En el caso del ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, está planteado el tema de, algo que dijimos acá, del tema del auto, ¿no? De este auto que le entregan a cumplido en forma sospechosa que era de un empleado del Ministerio de Seguridad. Bueno, ¿en qué condiciones? ¿Por qué se lo entregaron y demás? Además, bueno, no deja de ser todo un dato que en un nuevo juicio habrá que ver después si la Cámara, en su resolución, acepta o no este pedido fiscal. Lo que sí anticipó la querella es que va a hacer, cuando la semana que viene le toca alegar al abogado Pérez Moreno, que va a hacer duros pedidos también contra los ex funcionarios. Si la Cámara habilita, estaríamos investigando la primera vez que un funcionario, que en este momento es legislador, es investigado por hechos de corrupción. Sí, es cierto, Roberto. Ahora, ahí en el juicio queda ahí una cuestión un poco, si se quiere, contradictoria. Porque, por un lado, Mosquera tardó mucho tiempo, no sé, por lo menos un par de meses, en ir a hablar con la familia, en fin, tratar de dar una explicación, contenerlas. Y en poco tiempo decide asignarle un auto a cumplido. ¿Qué, qué? Ese efecto... Sí, sí, fue una cuestión bastante, bastante extraña en su momento, ¿no? Claro, ¿qué quiso hacer con eso de darle un auto que era de supertenencia a cumplido? O sea, eso estaba ahí muy, muy como sospechoso. Bueno, la cuestión es que hoy habló justamente el fiscal Hidalgo. Hemos tenido especialmente en cuenta que todas las maniobras de encubrimiento, falsedades, mentiras, que se desarrollaron inmediatamente después de ocurrido el asesinato, y el intento de asesinato con relación a los otros jóvenes, tenían una gravedad que era una gravedad institucional inusitada. Muchas de esas maniobras se desplegaron y se desarrollaron incluso en el primer piso de la propia jefatura. No solo intervinieron 13 personas para procurar encubrir este crimen, hubo muchas otras y hemos pedido en ese sentido una mucha más profunda y amplia investigación. ¿Cuál es el delito que le cabría al ex ministro Mosquera? Bueno, nosotros lo hemos señalado, puede haber un abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, porque en realidad la utilización de una persona que no es secretario para fines que no tiene nada que ver, pero eso será motivo de otra investigación. Y además hemos pedido también, muy especialmente, a los miembros del jurado popular y del tribunal, que la familia y los jóvenes sean tratados como víctimas de actos de violencia institucional. Lo hemos pedido expresamente y muy enfáticamente, porque esto es comenzar a reconocer a quienes sufren estos actos. La responsabilidad política no nos corresponde, simplemente soy un fiscal de Cámara. Las responsabilidades judiciales, o que pudieran surgir de alguna investigación, las hemos dejado planteadas en toda su máxima expresión. Bueno, recién terminan los alegatos de los fiscales, o sea, viene por lo menos de la expectativa de la opinión pública, viene como más lento, pero claro, es un juicio complejo, hay muchos imputados, hay muchas partes que tener en cuenta. Lo que pasa, Lalo, tener en cuenta también que son dos días a la semana los de las audiencias, miércoles y viernes. O sea, dentro de todo se está cumpliendo con los plazos, o sea, se estipula que para mediados de marzo, quizás un poquito antes, se esté dando a conocer la sentencia. A ver, si la semana que viene, que se retoma el miércoles, se cumple con el alegato de, le corresponde ahora a la querella, los fiscales ya está. Queda la querella y queda la defensa. Sí, sí, pero hablando con los miembros, con uno de los miembros que integran el tribunal, me decían que probablemente sea en abril, Néstor, porque el punto es que es con jurados populares. Sí. Y hay que darles tiempo a los jurados populares de que puedan tener acceso a todas las pruebas, a todos los escritos, es decir, que eso lleva tiempo. Por eso es que a veces hay sesiones presenciales, digamos, en la semana, y después les dan tiempo para que puedan seguir viendo todo lo que, digamos, ha venido siendo parte del proceso. Así que probablemente recién en abril conozcamos la sentencia definitiva del crimen de Blas Correa. Sí, de todos modos, yo, Lalo, sería cauto en decir, bueno, vemos cómo se cumplen los plazos de esta etapa de alegatos y me parece que ahí ya vamos a tomar una dimensión de cuándo sería la sentencia. Bueno, la que habló también fue, como lo hace casi todos los días, cuando termina una audiencia sin una suerte de balance, la mamá de Blas Correa, Soledad Lacer. Lo primero que quiero decir es que Marcelo Hidalgo estuvo impecable. Creo que habló con una claridad que no deja margen de duda de lo que venimos diciendo, que estas 11 personas y más están involucradas, son culpables, y creo que se lo dejó muy claro al jurado, que creo que es lo importante, que ellos pudieran ver, no hay duda. La verdad que se lo agradezco, su manera de expresarlo, porque creo que es muy importante. Conforme con los pedidos, se ha pedido prácticamente la máxima, teniendo en cuenta la jerarquía, se han bajado un par de meses, que me parece que está bien, digamos, que quienes tienen más cargos son más responsables. Bueno, hoy fue un día para mí muy especial, porque estar acompañado por el Secretario de Derechos Humanos, para mí, a ver, yo siempre estuve abrazado por ellos, siempre lo dije, que me han acompañado desde el primer día, y que estén hoy acá, creo que avala lo que venimos diciendo hace dos años y medio. Acá fue un crimen de Estado, hubo violencia institucional, y estoy segura que va a quedar demostrada en la sentencia. Así que, nada, creo que fue un día muy positivo. La verdad que ahora en honor a mi hijo me voy a la cancha, y ojalá gritemos goles también para terminar un día que para mí fue muy, muy positivo. Yo no voy a acusar a nadie, siempre lo dije, pero bueno, yo necesito que la justicia investigue. Violencia institucional no son estas 13 personas, eso está claro. Y yo lo dije desde un primer momento, digo, este gobierno es responsable por acción o visión. Yo sé que ningún político ni puso el arma ni disparó, pero acá esto ocurre hace muchos años, y ellos están sabiendo de esto que ocurría. Bueno, se encontraron con una mamá, porque no va a permitir que su hijo sea un número más, y que quiere saber toda la verdad, pero toda la verdad no para poner uno o dos más presos, o para que estén un año más o un año menos, para que esto no vuelva a ocurrir.